¿Cuánto cuesta una niña peruana? No mucho, osea, el mercado no debería estar... Se tiró 200 huevon Uy esperte, ya voy al final, no mueres el 99 No, no, muere el 99, yo no quiero que esa grabación salga No, murió huevon Su explosión salía ahí huevon Puta madre, igual lo voy a subir Esperen, esperen chicas No tienes un UFO Ahí está, yo creo que es perfecto, ¿no? Pero dejen de morir, la puta madre, me llenan de... De explosión Hay que entrar al Geometry Hangout, hay que entrar al Geometry ¡Roptop! ¡Roptop! ¡Oh my god! ¡Roptop! ¡Oh my god! ¡Es Iyu! ¡Es Iyu Robtop! ¿Dónde es Iyu Robtop? Deja alucinar a Lutín ¿Y Iyu Robtop? ¿Dónde es Iyu Robtop? ¿Dónde es Iyu Robtop? ¿Te imaginas que es el verdadero Robtop? Y yo salgo con un video de Robtop y quedo... Ojalá no Ojalá no Ojalá no Ojalá no ¿Por qué es el vigor? Por el Geometry Hangout En el Geometry Hangout Ajá, en el Hangout Exacto A ver, a ver, a ver A ver, a ver Espérate, espérate Ojalá no se haya salido No, pero te lo juro por Dios que lo vi Pobre que en este Pobre que en este Pobre que en este Pobre que en este Igual yo sigo aquí en fin ¡Sí, sí, sí, sí! Mira, mira, mira Voy a transmitir directo A ver, sí, ya entré, ya entré Mira, mira, mira Entra, entra en mi directo Mira, mira Mira, mira ¿Qué hace Iyu Robtop? No, no creo que sea Robtop, ¿Va? A ver Debería tener el mod No, no, no No, no Si está Tom, si está Tom Ponle Ponle pausa ¿Qué se? Ponle pausa y dice ve ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, dile que entre Búscalo y dile que entre llamada con el chat de vos Es que no lo encuentro ¿Cómo me muteo ese idiota? Idiota No puedo encontrar el idiota ese que pone Me largo de aquí Voy a buscar a Tom No está Tom ¿Dónde está Tom? Robtop Creo que todo me está en la parte de abajo Sí La verdad que es la nave Robtop Fuck me off Robtop Fuck me off Robtop Fuck me off Esta sirvi Esta sirvi Esta sirvi No me lo creo Mini sirvi Mini sirvi ¿Quién puto es ese cerrando de mierda? Yo lo conozco por Armoni Por el amigo del amigo de Armoni El puto sirvi hermano Pero encuéntrenle a Tom Tom Que asco Eso no sale de vírgenes Agh Agh Confirma Agh Al fin alguien me entiende Agh No 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 Me estoy encontrando mucha gente aquí eh ¿Por qué será no me crees? Porque toca unos fotos vírgenes que se la pasan pegados acá Ah huevón Hermano, 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 hermano No tienen vida huevón Estos imbéciles son SPO Baneado No esta es la puta de Tom No esta es la puta de Tom Yo creo que Tom no esta guía Busca su cubo primero Tom, ching Mándoles a Tom, ching No, Tom yo creo que ya se salió Bueno huevón Si, a Tom se salió Pero donde puta estaba Ay, pero vale decirte que andré llamada No, lo acabo de ver Aquí sigue Sigue aquí en la lista Esta FK Debe de estarlo porque su cubo debe aparecer por ahí Ahí sale un cubo de la lista del server Ahí esta el cubo de Donna El cubo de un random Pues eh, quiero un momento de su atención Tengo que Tengo por favor que pedirles que pasen la galería completa del server Puta que creo que esta hasta el fondo No mueres el 99 otra vez, por favor Voy por el 99 otra vez Por el final Dime, dime que Derren no lo dijo eso por el chat de voz Me lo pasé, me lo pasé Ya esta, me lo pasé, me lo pasé Alguien que confirme ¿Que cosa? Dime que no dijiste eso en el chat de voz ¡Muyendo! Y 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